¿Qué tal, 30Gamers? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy, ya que les tenemos un gameplay más de Microsoft Flight Simulator. Este será el segundo, o tal vez el primero, ahí dependerá de lo que el buen Fianaro decida y cómo acomodarlos. Pero el punto es que estamos jugando en una Xbox Series X en 4K y a 60 cuadros por segundo. Y a muy diferencia, por así decirlo, del gameplay que hicimos de Tokio a la Ciudad de México, aquí no haremos una ruta aérea, sino que solamente nos fijaremos en pequeños detalles, ¿no? Y en este juguito, en este dulcecito que nos da este simulador, que es el lujo de detalle de todos los escenarios, ¿no? Ya sean las ciudades, edificios, calles, estadios, bosques, lagos, etc, etc, etc. Es por eso que solamente nos vamos a dar por un rondín en la ciudad. Si ustedes son de la Ciudad de México o la han visitado, pues más o menos se podrán dar una idea de cómo está acomodada la ciudad. Obviamente esto está de manera satelital, como lo mencioné en el video pasado. Y todo esto lo va descargando de manera por internet, por así decirlo. Entonces depende mucho de la velocidad de su internet, de qué tan rápido y de qué tan buenas texturas cargue el juego. Entonces creo que no tenemos un mal internet aquí en las oficinas de 30 gamers, pero bueno, aquí ya vamos despegando y vemos aquí la corona federal, una corona muy representativa que está al lado del aeropuerto aquí de la Ciudad de México. Y como les digo, pues es solamente como dar los rondines, ¿no? Y aquí estamos ya casi que es casi a 9000 pies de altura, pero se podría decir que se ve bien, ¿no? Son, digamos, un escenario medio rando porque solamente son casas. Aquí ya se ve un poquito de la ciudad deportiva, ya vemos más arbolitos. De hecho, en la parte de abajo, si ustedes ponen atención, pues también se ven los detalles de algunos automóviles, ¿no? Cabe mencionar que esto no es a escala. Obviamente, este avión está más grande de lo que deberá de ser. O sea, imagínense, una avioneta de este tamaño, pues solamente sería enorme, ¿no? Entonces no coincide. Entonces es solamente para que tengan una idea. Ahí estaba el Foro Sol y el Palacio de los Deportes, ¿no? Entonces ese tipo de escenarios o de estructuras representativas de la ciudad, sí la van a encontrar dentro de este juego, ¿no? Bueno, como les digo, dependerá mucho de su calidad de internet. Y bueno, aquí vamos a estar jugando de día. No vamos a ver este cambio de noche, aunque sigue siendo en tiempo real. No tenemos ahí afectación ni de turbulencia, ni de lluvia. Obviamente mucho menos nieve. Pero es solamente para que vayan viendo las cosas que pueden llegar a afectar su frecuencia de juego y de qué tanto puede llegar a complicarse esto de la manejada y de la piloteada de los aviones. Entonces, aquí creo que estamos por la zona centro-sur de la ciudad, si no mal no ubico. Entonces por aquí ya estaremos llegando hacia lo que es el centro. Lo que se ve ahí hasta el fondo es esta reforma, esta avenida como que muy representativa de la Ciudad de México y que se puede decir que casi la atravesa toda, ¿no? Bueno, de hecho, aquí del lado derecho, eso que ven ahí, tiene que ser el Zócalo de la Ciudad de México. Si eso será el Zócalo, lo que vemos aquí del lado derecho. Y del lado izquierdo sería la Alameda Central. Y bueno, lo que tendría que ser Bellas Artes, obviamente eso o no, pues como que no, este... Ese tipo de monumentos pues no están muy representativos, ¿no? O por lo menos no se dieron la tarea de hacerlos. Y se ve más al detalle de la escala aquí con los edificios, ¿no? Aquí estamos en Reforma donde está esta línea de rascacielos prácticamente enormes y esta avioneta se podrá decir que pues ese es prácticamente el tamaño de dos juntos, ¿no? Aquí el Ángel de la Independencia pues igual lamentablemente no está ni ninguna de las estructuras que está sobre Reforma, nada de eso está ahí plasmado. Igual, bueno, ahí está la Torre Mayor, la Torre de Bancome y llegamos a lo que es Chapultepec, ¿no? Entonces, algo curioso, por así decirlo, es que en Chapultepec también lo pusieron verde, su agua ahí estancada toda horrible, pero pues eso está ahí, ¿no? El Castillo de Chapultepec también no está muy detallado, lo que viene siendo también el Autor Nacional, la segunda sección de Chapultepec. Por lo menos no tengo queja en lo que es cuestiones de bosques y de deforestación, eso creo que les quedó bastante bien. Aquí ya estamos en Periférico y vamos a ir dando vuelta porque algo que les quiero mostrar son los estadios, que es algo que también como que vale mucho la pena ver dentro de la Ciudad de México. Entonces vamos a ir dando un poquito de vuelta, un poquito de complicaciones, pero pues ahí vamos. Igual comentándoles en lo que vamos llegando hacia la zona del estadio azul y de CEU, pues solamente, ah mira, igual mencionarles esto, ¿no? Ahorita vamos a ir un poquito más abajo para que vayan viendo el detalle de algunas cosas y luego texturas que no cargan. De hecho, vean esa parte de ahí, ¿no? Como que no sé si no cargó. Igual ahí yo me equivoqué o se puede hacer que me equivoqué porque me puse a descargar un paquete de Europa dentro de Flight Simulator mientras estoy grabando este video. Entonces, no sé si eso esté afectando el desempeño de las texturas, pero pues es un paquete casi de 10 GB. Entonces, puede que sí, puede que no. Ahí no estoy muy seguro, pues solamente para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, ya por aquí debemos estar llegando a lo que sería este... Sí, de hecho está aquí adelantito CEU y lo que es la... CEU, perdón, el estadio azul o el ex estadio azul y la plaza de toros. Y como pueden ver, también no está la textura como que muy bien cargada. De hecho, el estadio se ve solamente como un círculo ahí planchado en el piso. Pero les digo, como en ese tipo de monumentos o de estructuras grandes es donde medio falla, si se podrá decir el juego. En todo lo demás no tienen ninguna sola queja. Entonces, ya solamente llegando a CEU, ahí está Coyacán. Igual, algo padre, ¿no? Que te ponga como ese tipo de delegaciones o zonas importantes dentro de la ciudad, como para que te vayas ubicando. O si eres un extranjero y tú no sabes dónde está Coyacán, pues ahí dices, ah, mira, pues ahí está, ¿no? Está en el sur de la ciudad. Entonces, se podrá hacer como... O se puede decir que también es como un pequeño o un buen detalle que tiene como para poder hacer un turismo virtual, ¿no? Entonces, aquí ya vamos llegando a lo que es CEU y pasa lo mismo, desafortunadamente, que el estadio azul. Realmente se ve súper horrible ahí y solamente como que algo ahí planchado en el piso. Pero por lo menos está, ¿no? Entonces, ni bien ni mal, ¿no? Aún así, la experiencia del juego es bastante padre. Y vamos a ir cerrando este video para ir hacia las montañas. Entonces, ahí iremos haciendo un paso rápido. Y bueno, ya con la magia de edición, si es que me quedó bien, perdón, pues ya llegamos a lo que sería el lista. Y igual lo que les comentaba al inicio del video, como la parte más novedosa dentro de la cabina, ¿no? Como les digo, ya son pantallas, algo muy distinto a lo que venía haciendo la avioneta. Igual ahí como a caos de lujo. Y bueno, obviamente si ustedes son fanáticos de la aviación, pues este tipo de detalles me imagino que los van a agradecer bastante, ¿no? Esta avioneta viene siendo parte del equipado o dentro de la base de Flight Simulator. Hay más avionetas o aviones que ustedes pueden ir descargando de manera gratuita. Aunque también hay algunas de paga. Ahí dependerá de qué es lo que ustedes quieran. Pero bueno, dentro del marketplace, dentro del juego, ustedes pueden irse al apartado de gratuito. Y ahí pueden ver bastantes apartados de Europa, de Asia, aeropuertos extra que no ven en la edición base. De manera gratuita, pero les comento, hay algunos que también son de paga. Y bueno, ahí solamente es cosa de que ustedes consideren si quieren meter al 100% Flight Simulator, pues ya dependerá de ustedes, ¿no? Y bueno, aquí ya vamos llegando casi al final de este video. Solamente quería que vieran las montañas y como que el cambio de lo que es de su data a algo más de naturaleza. Obviamente no van a ver ningún tipo de fauna. Tampoco es el juego así súper extremo. Y bueno, aquí vamos a ver si puedo aterrizar justamente en la punta de lista. Solamente como diversión. Obviamente la detección de choques no van a ver ningún tipo de avión destruyéndose en mil pedazos. Eso no lo van a ver dentro de este juego. De hecho, hay como un seguro de seguridad. De hecho, aquí choqué. Y vean, o sea, no se destruyó ninguna parte de mi ala, ni de la cabina, ni nada. O sea, eso no lo van a ver dentro del juego. E igual, si ustedes chocan con un edificio, antes de hacer la detección, antes de hacer el choque, el juego se va a apagar y te va a sacar hacia el menú principal. Entonces, obviamente para evitar este tipo de, digamos que de malos pensamientos, ¿no? Pero bueno, ya aquí aterrizando a las faldas de lista o medio aterrizando, por así decirlo. Si no es que la nievecita me lleva ahí de corbata. Aquí vamos dejando este video. Espero les haya gustado. Déjenos sus likes o si quieren ver algún tipo de ciudad o de país, pues con todo gusto ahí les vamos haciendo nuestro video. Entonces, suscríbanse, los queremos mucho y nos vemos en el próximo video.